taller pon el foco en ti para emplearte dirigido a mujeres el pacto territorial por el empleo y desarrollo local del alto palancia y la fundación adeco en colaboración con el ayuntamiento de altura organizan el taller gratuito pon el foco en ti para emplearte dirigido a mujeres el objetivo del taller es potenciar la autonomía y confianza en la entrevista de trabajo para mejorar la empleabilidad la fecha jueves 28 de abril de 10 a 12 horas en el centro cultural antiguo matadero calle calvario 17 de altura las mujeres que asistan al taller podrán entregar su currículum vitae al personal técnico de la fundación adeco y participar en los programas de empleo que esta entidad desarrolla plazas limitadas entra en portal en alto palancia e inscríbete alto palancia punto portal en punto com